Es 10 veces más vitamina A de la zanahoria, 15 veces más potasio que el plátano, 17 veces más calcio que la leche, 25 veces más hierro que las espinacas, y la fundina 90 elementos esenciales para el ser humano, 46 antioxidantes, 38 antiinflamatorios, 19 aminoácidos esenciales y mucho más. Es una maravilla de la naturaleza, adquiera en el Instituto Medico-Naturista del Dr. Antonio Chávez, 248-88-93. Ok, pues regresamos, regresamos a nuestro programa de medicina turista, a mi estilo Dr. Antonio Chávez, a mi estilo Dr. Antonio Chávez. Entonces, miren, tenemos nuestro productor llamado Moringa, Moringa, el árbol de la vida. ¿Dónde está Moringa? ¿Qué es el árbol de la Moringa? Acá está. Moringa, el árbol de la vida. Hay muchas cosas que se dicen, ¿no? Yo apenas estaba viendo, por ejemplo, incluso vi, vi Susi, en un súper, en un súper, en una tienda de autoservicio, te venden una bolsita, si no, es porque la bolsita está bonita, está plateada, ¿no? Y le ponen una bonita presentación. ¿Eran cuántos gramos? 186. ¿186 gramos del polvito en cuánto le salía? 89 pesos. 89 pesos. Estamos hablando de que aproximadamente el kilo está como en 800 pesos. En 800 pesos el kilo ahí. Luego, bien, igual, igual, oye, en esa misma tienda de autoservicio, en donde te venden igual las semillitas de la Moringa en una bolsita, ¿cómo cuántos gramos te hará? Como 50, 60 gramos de las semillitas, por 200 pesos. Fíjense nada más. Las semillitas de Moringa te las venden en 200 pesos. Entonces, pues eso ya es un robo de robos, ¿no? O sea, ya es comercialización, es una comercialización de la salud, de la verdad de salud. Y bueno, nosotros lo promovemos mucho, nosotros lo promovemos mucho. Nada más que nuestro producto contiene todo lo que es la Moringa. Contiene la semilla, contiene la corteza, contiene la raíz, las hojas, la vaina, contiene todo, todo, todo. Porque en todo el árbol se ha descubierto que tiene propiedades curativas. Cada parte del árbol de Moringa... La raíz hace el fruto. Ándale, ándale. Entonces, ya es mucho. Miren, ¿para qué sirve? En primer lugar, dentro de los aspectos importantes de nuestro producto Moringa, que vienen unas capletas grandototas, capletas grandes, se toman una con el desayuno y una con la comida del mediodía para el tratamiento de tres meses. Tres meses de tratamiento con morina. Y te va a durar tres meses de tratamiento, costo 400 pesos. Pero lo vas a estar tomando durante tres meses. Durante tres meses, 400 pesos. Mira, ¿para qué sirve? Va a servir para eliminar... Dejen en paz la grabación, por favor. Va a servir para eliminar los radicales libres o toxinas que diariamente produces en tu cuerpo. O bien que comes, que comes, comes toxinas o bien las produces. Es decir, es un antioxidante muy poderoso. Además, tiene un efecto anti-infeccioso. Anti-infeccioso. Quita las infecciones, principalmente las del aparato digestivo. Algunas otras propiedades muy poderosas de la Moringa. Es un antioxidante muy poder anti-inflamatorio. Desinflama la Moringa. Mostrándose eficaz en afecciones crónicas como la diabetes. También la artritis. Con esto les quitamos el dolor de articulaciones a las personas. La artritis reumatoide, el reumatismo. La artrosis de las rodillas. La artrosis de la cadera. La artrosis de la columna vertebral. Inflamaciones del aparato digestivo. Mucho ojo con los que tienen colitis crónica. Ayer, creo que me visitó un señor que tenía colitis. Bueno, señores y señores que tengan inflamación del colon. Se les dist... Hay una distensión abdominal. Se les inflama el intestino. Se les inflama el abdomen. Después de las comidas, después de las comidas, tómense una tableta pleta que viene de 750 miligramos después de la comida y después de la cena. Ahora, enfermedades hepáticas como el hígado graso, cirrosis hepática, litiasis vesicular. Tómenlo. Enfermedades renales muy poderosas para limpiar el riñón y para las infecciones de las vías urinarias. Desintoxica los riñones. Principalmente el extracto que viene en la hoja, en la hoja, en la hoja. Tiene un poder curativo para ir desinflamar los tejidos. Desinflaman los músculos, los ligamentos, las articulaciones. Moringa. Disminuye el colesterol malo. Dentro de las grasas que están en la sangre, viene algo que llamamos perfil de lípidos. Bueno, las lipoproteínas de baja densidad llamadas colesterol LDL disminuyen. Estas lipoproteínas de baja densidad, si están elevadas, contribuyen a que se tapen las arterias del corazón. Y evitamos así el riesgo de un infarto al miocardio. Primero, la moringa quita los síntomas de las alergias. Es decir, si tú tienes una alergia en la nariz y todo el tiempo andas moqueando o andas estornudando, te ayuda mucho a quitar las alergias, la moringa, porque desinflama la mucosa de la nariz. Desinflama la mucosa de la nariz y disminuye la producción de moco a nivel de la nariz. Las alergias en los bronquios y pulmones, que se caracterizan como asma bronquial o hiperreactividad bronquial, también desaparecen al tomar moringa. Al tomar moringa. Tómalo, tómalo, toma moringa, marca doctor Antonio Chávez. Costo 400 pesos. ¿Deben entender dónde, Susi? En Boulevard Norte, junto a Plaza de los Cayos, el teléfono 248-88-93. Y sea, en elito vino desde allá. Déjalo, los reyes madres también. Y recuerden también allá en Cholula, no lo amenaces porque eso es algo... Dice, no me amenaces. En Cholula 7, Norte, número 7, a media cuadra del Cerezo, el teléfono 247-370. Y bueno, la moringa la tenemos en promoción, dos frascos de moringa por 600 pesos. Y también, si quieres, pues llagarte... A ver, si no, cuesta 400, ¿verdad? Pero hoy se lo estás dando en dos por 600. Dos por 600. Ah, muy bien, coma. Vengan a tomar moringa y a comprarse su moringa. Aquí en Puebla, te doy mi dirección. ¿Dónde, Susi? Recuerden que estamos en Boulevard Norte, Junta, a Plaza de los Cayos, el teléfono es el 248-88-93. Celulares del doctor Chávez, 2225-40. 47, 22, perdón, esto me pega el sueño. 22, 25, 47, 22, 89 y 22, 28, 42, 30, 83. Y también recuerda, ¿qué? Te voy a decir una cosa. Dentro de todas las propiedades que el doctor habló y dijo de la moringa, yo me se le olvidó algo muy importante. ¿Qué se me olvidó? Un superalimento. Ah, sí, ese superalimento. Un superalimento alimenticio por las grandes cantidades de calcio que contiene, por las grandes cantidades de hierro, de zinc, de magnesio, de fósforo, muchos, muchos, muchos oligoelementos. Que, bueno, pues en pequeñas cantidades en el organismo son importantes para la función, ¿no? La función de la vida. Y esto lo contiene la moringa. Así que recuerden ustedes que ustedes pueden conseguirla aquí con nosotros en Boulevard Norte, Junta, a Plaza de los Cayos. El teléfono, 2, 48, 88, 93. En Cholula, 7, Norte, número 7, media cuadra del cerezo. Dos frascos por 600 pesos. Y también tenemos lo que es nuestro, bueno, nuestra promoción es dos por 600 pesos o comprar a una 400 pesos. En verdad, ¿eh? Ustedes decían. Ayer, yo cuando me estabas enseñando cómo está la moringa, el polvo de la moringa, está muy caro, yo hice mis cuentas. No vi la semilla porque no me acerqué hasta ahí, ¿no? Pero bueno, todo lo que vi, dije, está carísimo, carísimo. Sí, es carísimo. Todo el precio que tiene y dije, no puede ser posible. Entonces, nosotros damos unos superprecios, sobre todo les mantenemos promociones que les sirven a ustedes. Recuerden, Boulevard Norte, Junta, a Plaza de los Cayos. Entonces, el teléfono, 248-88-93. Sí, Cholula, 7, Norte, número 7, a media cuadra del cerezo. Y bueno, aquí enfrente tengo un niño que no ha dejado estar andando. Por eso no estamos peleando acá. Bueno, si están ustedes peleando, pero finalmente le doy la razón a él en el decir que es un niño. Y entre más me diga yo, pues más lo hace y más... Es un niño, sí, 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 sí. Es el pequeño majo, el pequeño majo que está esperando. Que no quiere salir en cámara, pero nada más está... Está fríe, y fríe, y fríe. No tiene sosiego. No tiene sosiego, ¿verdad? No tiene sosiego, yo no sé qué le pasa. Yo tengo que levantarlo a la fuerza. Lo puso así, pero ni modo. Soy su amigo, servidor del doctor Antonio Chávez. Bienvenidos a este programa, un programa en familia que es muy simpático, muy lleno de... Ahora Susi ya se le quitó lo que antes tenía de bonito, ¿no? Que era bonita, era muy bonito. Porque todo el tiempo estaba echando relajo y decía y habla, pero desde que descubrió su celularcito... Sí, ya no, ya no... Ya no, ya no hablé, ni quiero hablar, ni opinar, ni nada. Miren, vengan a vernos acá en Puebla. Les damos la consulta al médico naturista. Costó 150. Tenemos una pregunta ahorita. Ve, Toñito, por el... Papelito, por el... Teléfono local, 248-888. Muchas gracias. Déjalo, están viendo los Reyes Mamos toda esta actitud, vas a ver. Dice que si la morica sirve para la mala circulación... Chío Castillo. ¡Ay, nuestra amiga linda! Chico, debe haber sido mucho tiempo que no te has aparecido por el consultorio. Espero que te podamos ver en estos días, ¿eh? Claro que sí, sigue para la mala circulación, Chío. La Chío, la Chío. Sí, sigue para la mala circulación. Consíguelo con nosotros. Recuerda que tú te vas mucho allá por el sureste, bueno, pues consigue la moringa, te va a ayudar bastante. Mejora la circulación. Las venas, las venas, las venas varicosas, la mala circulación, que tomen moringa. Marca, doctor, Antonio Chávez. Antonio Chávez. Ya, ya, ya vino. Sí, ya ven aquí. Señoras que tengan bronquitis de repetición, asma bronquial, que tomen moringa. Oigan, ¿saben que también la moringa es un laxante fuerte? Para qué se están estreñidos. Porque continúa la cantidad de fibra. Ahora te voy a decir una cosa. También nos sirve para bajar de peso. Porque a la vez no es la función. Sí. Pero como es fibra, el consumo es la moringa, la fibra, y esto te va a ayudar bastante a, bueno, a tener esa sensación de plenitud. Y vamos. Que vas a bajar de peso. Al igual que no se les olvide consumir la chía. Por eso, mire, la chía viene en frascos. En los tabletas de chía. Cápsulas de chía en frascos de cien. En frascos de cien. Qué hermosa palabra. Frascos. Sí. En frascos de cien cápsulas. Y bueno, está en ciento cincuenta pesos. Que obviamente también, antes de pasar un producto a mercado, los metemos a, 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 este, nosotros a. A mercadería. Sí, entonces tiene excelente precio. Pero, ¿qué les parece que demos dos frascos de chía por doscientos pesos? Perfecto, Susi. Sí. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Vamos a ver un último segmento. Como dice el doctor, no es que hable, lo que pasa es que lo dejo que él sea protagonista de su novela. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Toda la ley, pues. Vamos a hacer una pausa. Sí. 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 Gracias.